El presidente del Partido Popular de Alicante, José Ciscar, ha visitado esta mañana Orihuela y lo ha hecho por primera vez desde que estallara la crisis interna del Partido Popular Oriolano a raíz de la suspensión de militancia de su presidenta Pepa Ferrando. Ciscar ha dejado claro que el partido se encuentra mirando al futuro y en la fase de elección de candidatos que el partido espera cerrar durante el mes de febrero en los municipios de más de 20.000 habitantes y en ese sentido se encuentra el municipio oriolano. El presidente provincial ha asegurado que en Orihuela el Partido Popular va a presentar un candidato que no va a defraudar y así lo ha dicho de esa manera las expectativas de sus votantes. Y aunque también dice que tiene muchos nombres en la cabeza, no ha querido dar a conocer ninguno porque ha dicho eso sí que los tiene solo en su cabeza. Lo que sí ha dejado claro es que será un candidato y una candidatura de renovación con personas que no están imputadas por delito de corrupción y que saben lo que necesita Orihuela. Yo valoro que el partido ha tomado unas decisiones aplicando los estatutos. Esas decisiones se cumplen sí o sí, sí o sí y que en estos momentos en la fase en la que ya entramos es en la de designación de candidatos. También candidato del Partido Popular a la alcaldía de Orihuela. En esa fase es en la que estamos. Es decir, mirando al futuro, mirando a las próximas elecciones para ganar las elecciones y tratar de gobernar en Orihuela. Y yo lo único que puedo adelantar en ese sentido es que el partido va a presentar un candidato y una candidatura que estoy seguro no va a defraudar las expectativas de los votantes del Partido Popular de Orihuela. Una candidatura de renovación y de personas que saben qué es Orihuela y qué necesita Orihuela, que eso es lo más importante. De esta forma, las reclamaciones de Pepa Ferrando y de 1.500 firmas de militantes que ya la han respaldado quedan lejos de conseguir su objetivo de ser integrada en el Partido Popular e incluso ser la candidata del mismo para las próximas elecciones municipales, porque sobre y al respecto de esas 1.500 firmas que los afines de Ferrando enviaron la semana pasada a las sedes nacional y regional del Partido Popular, Ciscar ha dicho que el Partido Popular ha cumplido los estatutos al sancionar a Ferrando por saltarse las directrices marcadas por él mismo. Y si ante eso se recogen firmas, ha dicho que le parece bien, pero que no va a haber marcha atrás. Aquí hubo una directriz de la dirección regional a la dirección provincial para que le dijera a la agrupación local que había que votar una determinada declaración institucional que se presenta en el Pleno, sencillamente porque esa declaración institucional coincide con lo que quiere, y ha dicho muchas veces el presidente del Partido de la Generalitat, con lo que hemos dicho desde la dirección provincial y con lo que quieren los ciudadanos, que es ejemplaridad en la política. Eso es lo que quieren los ciudadanos y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, una declaración que lo que pide es que en las próximas candidaturas no hayan imputados por supuestos o posibles delitos de corrupción en las listas, en las candidaturas, pues nosotros la apoyamos, claro que la apoyamos, y por lo tanto el partido, todos la tienen que apoyar. Y si alguien no la apoya, pues los estatutos dicen que se tiene que abrir un expediente. Y si ante eso se recogen firmas, pues me parece muy bien, pero los estatutos son los que son. ¿A qué ejemplo daríamos el Partido Popular si nosotros mismos no cumpliésemos nuestras reglas del juego, nuestros estatutos? Eso no tiene vuelta atrás. Y en estos momentos, a partir de ahora, de lo que vamos a hablar en Orihuela es de la elección de candidato, de futuro y de ganar las próximas elecciones. Y se puede estar ahí o fuera de ahí, pero el camino del Partido Popular no tengan la más mínima duda que es ese. También se ha hablado en los últimos días de la posibilidad de que Pepa Ferrando monte un partido político nuevo en caso de no poder estar al frente del Partido Popular. En ese sentido, y ante esos rumores, el presidente del PP provincial ha dicho que no le crea ninguna preocupación esa posible creación de un partido nuevo. Y yo no tengo absolutamente ninguna preocupación. El Partido Popular, les puedo asegurar que tiene las ideas muy claras. Y a partir de ahí, se puede estar con el Partido Popular o fuera del Partido Popular. Cada cual elige sus opciones. Así las cosas, Pepa Ferrando está cada vez más fuera del Partido Popular de Orihuela. Ciscar ha acudido esta mañana y ahí ha hecho las declaraciones al juzgado privativo de Agua de Orihuela como conseller de Agricultura para reunirse con su presidente Jesús Abadía y conocer de primera mano las necesidades de los regantes de la Vega Baja. En un acto en el que ha estado arropado por el presidente en funciones del PP Oriolano, Dama Soaparicio, el coordinador comarcal del PP Adrián Ballester, la exdiputada Eva Ortiz, la eurodiputada, queríamos decir Eva Ortiz, y el alcalde de Redobán, Emilio Fernández, entre otros.